Era el escondite perfecto en este amplio terreno baldío al interior de esta urbanización en construcción. A sólo cinco minutos de la vía que conduce de data a Posorja, una organización narco delictiva había establecido su centro de acopio y de operación. Una fachada segura para el acopio y pues también la facilidad que tenían ellos aproximadamente a 500, 800 metros en línea de aire para poder realizar las tareas de tráfico internacional de drogas en la modalidad tráfico marítimo mediante lanchas GoFast. Y fue justamente aquí al interior de esta caleta adecuada en medio de la maleza en donde se encontraron los 32 sacos que contenían la droga. 790 bloques en total que podrían llegar a pesar más de 700 kilos de una sustancia blanquecina, presumiblemente cocaína, que iba a ser transportada por pescadores reclutados y tenía como primer destino Centroamérica. Delante de la caleta un hombre en moto daba resguardo y en la parte del terreno visiblemente trabajado con maquinaria. Dos camionetas esperaban por la carga. Los cinco hombres que estaban en la escena fueron aprendidos al igual que quienes se encargaban de abrir y cerrar las puertas de acceso a la urbanización privada. Producto de las investigaciones se ha podido determinar que las personas que se encontraban bajo custodia de la urbanización colaboraban también con la organización para darles la facilidad al acceso de la urbanización. Según las indagaciones que durante más de dos meses realizó una unidad de investigación antinarcóticos de la Policía Nacional, la banda estaba integrada por al menos 10 personas entre ciudadanos colombianos y ecuatorianos. El líder también fue aprendido. El líder se encuentra detenido, sí, efectivamente, en la ciudad de Guayaquil, desde nacionalidad colombiana. Total, tres allanamientos simultáneos en Guayaquil y Durán, en el centro de acopio en la vía Aposorca y otros más en playas para desarticular a una red más del narcotráfico. De las que operan en el perfil costandero ecuatoriano, Luisa María Heredia, 24 Horas.